Saludos cordiales, en esta ocasión vengo con un libro genial del cual hace mucho tiempo esperaba hacer un video. El autor es un hombre que ha sido mencionado en innumerables ocasiones en mi canal, me refiero a José María Arguedas. Si quieres saber más de él te dejaré algunos de los videos en los que los menciono. Sin más, te presento a Los Ríos Profundos, espero que disfruten el video. ¿Qué es Ernesto? Junto a Ernesto nos vamos adentrando en las historias de diversas localidades andinas, ya que la situación de su padre, quien es abogado, así lo requiere. Esto sucede hasta que llegan a Abancay, aquí Gabriel le promete a su hijo que ya no viajarán, pues se asentará en dicha localidad. Así es como matricula Ernesto en un internado religioso. Sin embargo, pasan los días y Gabriel no tiene ningún cliente. En esta situación llega Joaquín, un hombre que pide sus servicios lejos de allí. Gabriel acepta, pero deja a Ernesto en el internado. Dentro del internado, el padre de Linares, quien es el director, es representado como un hombre muy rígido. Obliga a los alumnos a pelear mutuamente para despertarles el espíritu, entre comillas, patriótico. Aquí también conoce a Añuco, Lieras y El Peluca, quienes serán abusivos del internado. Además de que violaban constantemente al ayudante de la cocina que tenía retraso mental y era conocida como la Opa Marcelina. Llega un punto en la novela en la que Ántero, amigo de Ernesto, trae el Zumbayliu, una especie de trompo catalogado como mágico y que termina uniendo, aunque fugazmente, a todos los alumnos que allí radican. Más adelante, una mujer conocida como Doña Felipa empieza un motín en contra de los hacendados, quienes, frente a la escasez de sal, lo guardaban para dárselo a sus vacas en lugar de repartirlo a la gente pobre. Ernesto se une al motín y por esta razón en un futuro es castigado brutalmente por el padre Linares. En cuanto al motín, Doña Felipa y sus aliadas son apresadas por los militares que se asciendan en la ciudad, pero luego huyen tras un contraataque violento. Finalmente, la peste del tifus llega a la ciudad. Esto provoca que muchos habitantes mueran, entre ellos la Opa Marcelina. Ernesto llora su partida. El padre Linares oficia una misa para redimir a los numerosos muertos y Ernesto parte para el Cusco. Donde espera su tío Manuel Jesús, más conocido como El Viago. Como obra representativa del indigenismo peruano, Los Ríos Profundos nos da un recorrido amplio de los paisajes andinos. Y con un verbo muy estético, Arguedas es capaz de transmitirnos esa mitificación que él ha elaborado en su espacio habitual. A través de Ernesto, el autor es capaz de transportarnos a la naturaleza en el cual se refugia. Algo sorprendente, a mi criterio, es que a la par del esteticismo literario, Arguedas es capaz de llegar al lector mediante la nostalgia. En la que nos presenta este dualismo, esta lucha constante de emociones, este concepto de mestizaje y autorreconocimiento que siempre formaba parte de su desarrollo como individuo. Algo curioso, además del protagonismo y de la naturaleza en el contexto, es la imagen de la figura femenina. La de la cristalina sonrisa, frágil flor o espíritu purificado son algunos de los adjetivos que Ernesto asocia con las mujeres que forman parte de su vida. Ellas, al igual que el espacio andino, son fragmentos del refugio en el que se adentran. Y en muchas ocasiones, contrarrestan su desolación. Por otro lado, también es importante mencionar al zumbailo, que es un instrumento divinizado por los alumnos del internado. Además de ser una herramienta de unión, una razón para olvidar las múltiples diferencias y un asilo necesario para aplacar el constante caos que se desarrolla en el entorno. Respecto al nombre, muchos analistas concuerdan en que los ríos representan las venas, por decirlo de alguna forma, de la comunidad en los Andes. Y el término profundo hace referencia a su antigüedad. Es decir, el autor trata de transmitir la evolución de nuestra sociedad en el marco de la vida andina. A través de historias correlacionadas y envueltas incluso en los conflictos propios de la época, como la guerra contra Chile, por ejemplo. A mi criterio, el nombre también hace alusión a la personalidad de Ernesto, íntimamente ligada a la naturaleza. Con esta obra, Arguedas trata de transportarnos a su infancia, con aquellos recuerdos que hasta ese momento de su vida lo han perseguido. Esa dualidad constante en su autorreconocimiento y esa lucha permanente de clases que ha visto son clave para la culminación de esta obra maestra. En esta oportunidad no aplicaré todo lo que implica esta sección de mis videos, ya que la escena de hoy será más bien aquella que más impacto me causó. Es un episodio bastante crudo, aunque no es de sorprender teniendo en cuenta la tragicidad de muchas historias tejidas en el libro. Bien, la escena se encuentra en el segundo capítulo y narra el triste final de unos pobres loros. A continuación escucharás el fragmento en cuestión. Apuntaban y a cada disparo caía un loro, a veces por casualidad derribaban dos. ¿Por qué no se movía la bandada? ¿Por qué no levantaban el vuelo al oír la explosión de los balazos y al ver tantos heridos? Seguían en las ramas gritando, trepando, saltando de un árbol a otro. Yo hacía bulla, lanzaba piedras a los árboles, agitaba latas llenas de piedras. Los fusileros se burlaban y seguían matando loros muy informalmente. Los niños de las escuelas venían por grupos a recoger los loros muertos. Hacían sartas con ellos. Concluido el entrenamiento, los muchachos paseaban las calles llevando cuerdas que cruzaban todo el ancho de la calle. De cada cuerda colgaban de las patas 20 o 30 loros ensangrentados. Por el sinnúmero de historias atrayentes y complejas, los personajes con características tan profundas y el peculiar empleo de la nostalgia en su estilo literario, además de la poesía en su prosa, le doy una puntuación de 8.8. Mi cita favorita se ubica en el primer capítulo. Me gusta porque transmite esa satisfacción que Ernesto siente al contemplar la belleza natural del mundo andino. Bien, con esta cita me despido. Espero que el video haya sido de su agrado. Soy Elita Lope y hasta la próxima. Gracias por ver el video.